Las personas mayores merecen todo nuestro respeto, pero los niños merecemos ese mismo respeto. Por eso, los diputados federales aprobaron muchas reformas a la ley para proteger y acabar con la violencia a menores. Serán los adultos los responsables de que esta ley tenga sentido. Gracias por tu confianza, trabajamos para ti. Cámara de Diputados, 59 Legislatura.